Queremos mostrarle a todos el asalto que ocurrió esta mañana frente mismo a nuestra casa. Hacía 20 minutos que nosotros salimos de casa. Según el horario de la cámara de seguridad. 9 y 28 de la mañana aproximadamente. Llegan estos dos sujetos en una moto. Ahí llega la víctima. Y ahí llega la víctima que es la vecina. La hermana del vecino de enfrente también. Esta es la otra cámara. Donde se ve que se baja uno de ellos. Y se va caminando. Ahí vuelve hacia la casa de la señora. Para entrar en la casa detrás de la señora. Sí, se ve. Que los vecinos de enfrente tampoco estaban. Los parientes. Entonces ella no podía entrar a la casa. Claro. Y ahí es el momento en que ella es asaltada ahí por estos dos sujetos y sale corriendo uno de ellos. Pero la agarra a uno. Lo que le estaba esperando. Y se convirtió en nuestra ídola personal, la vecina, espectacular. Le dio su merecido a uno de ellos por lo menos. Le echó de la moto pocos veces. No soltó la moto en ningún momento. No soltó la moto en ningún momento. Empezó a gritar. Espectacular. Estuvo muy valiente la señora. Es espectacular la señora. El tipo alegó que él no tenía nada que ver. Que no estaba con él. Pero como pudimos ver en la cámara no es así. Le quitó la moto. Le confiscó la moto. Le dijo que le traiga de vuelta el celular. Hasta que... Ahí le devolvería otra vez su moto. Ahí llegaban los vecinos. Estaba durísimo el tipo. Después llegó la policía. La policía llevó la moto. No sabemos qué pasó hasta ahora. Vamos a usar esto para una denuncia formal. En contra de esta gente. Porque es tremendo que pasen estas cosas en plena luz del día. No sé. Qué barra.